Combinas entre la gente Me hiciste infeliz, te puedes matar No te alguien más da Pero es que nunca voy a olvidar Cuando te hice llorar De dolor Pero es que nunca te podría sentir Si eres para mí Solo hay versión Te muestras indiferente Que casualidad Que drogas a ver si me afecta Lo siento solo Te afecta a ti Te puedes matar Cuando hay que matar Pero es que nunca voy a olvidar Cuando te hice llorar De dolor Pero es que nunca te podría sentir Si eres para mí Solo hay versión Solo hay versión Pero es que nunca voy a olvidar Si eres para mí Pero es que nunca voy a olvidar 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 Cuando te hice llorar Cuando te hice llorar Cuando te hice llorar Pero es que nunca te podría sentir Si eres para mí Solo diversión Solo diversión Solo diversión No necesito un trago más No necesito un trago más Para tener valor Para tener valor Para acercarme a ti Para decírtelo El mundo nunca fue cuadrado para mí No me cuestiones más Yo soy feliz así Y no hay nada que pedir Contigo tengo todo Tenía que ocurrir De todos modos No puedo imaginar El día de mañana Nos tiene que llegar Nos tiene que llegar Me quieras o no No entiendes Por qué no eres yo No entiendes Por qué no eres yo No entiendes Por qué no eres yo No necesito una razón para contradecir No trato de ofender, puedes sentirlo No necesito tu permiso para continuar Si fuimos hechos diferentes para completarnos Y no hay nada que decir Contigo tengo todo, tenía que ocurrir De todos modos, no quiero imaginar Y el día de mañana nos tiene que llevar No entiendes por qué no eres yo 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 ¡Gracias!